¡Y eso! ¡Y eso! Tú fuiste la culpable que este amor se acabará Tú fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien destruyó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejó tu sol sin salida Te dejó ahora, ahora Mi mal está afuera Porque un hombre no llora Así lo va, compadito Que suene lindo el turmurelo Como suena, como dice Corre del récord viejo ¡Vamos a mí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! Pero que no ¡No soy el mero de Chile! ¡Y no hay más! Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar, dejaré Por favor no me flores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien destruyó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejó tu sol sin salida Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora ¡Eso! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar, monero! Como dice, doble del récord Para ti, buenita ¡A lo mero, mero, wey! Como dice, sí Para que lo sientas en el corazón ¡A vacilar, vacilar, vacilar! Para que lo sientas en el corazón ¡A vacilar, vacilar! Gracias.